Hola chicos, que pasa que estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars, que lo que haremos será hacer el desafío del campeonato Brawl Stars Championship Y bueno, la última vez me fue muy mal, que fue uno de mis primeros vídeos, el segundo, lo hacen cada dos meses o uno, no lo sé Y bueno, tengo bastantes vídeos de hacer esto, pero no los he subido porque no he querido Y he ganado todos, menos el de la semana pasada Bueno, a ver, vamos a buscar gente Yo creo que la Pam, que he visto a Trevor, que se la ponía, así que la voy a poner yo también Hola chicos, ¿cómo va la vida? Hola, pues ahí yo te voy a decir, ¿vale? Y me hace caso, ¿sabes? Yo flipo Yo flipo, me hace caso, ¿sabes? Yo no sé qué le pasa a esta persona Yo no sé qué te pasa Lo he hecho igual que Trevor Por un poco más pronto Tío, qué mierda Ya vamos a perder Vamos a perder ya, en serio Es ahí todo, eh Se ha puesto ya dos gadgets, tío Que ya no tienes más retrasado ¿Qué le pasa a este pavo? Es que, Dios mío Yo creo que este está muy mal Qué mal, qué mal lo he hecho, qué mal lo he hecho Yo creo que lo creo Gracias por quitar Te vas a quedar ahí todo el día, ¿no? Me han dicho No sé si no es noobs, ¿no? Porque me da que no sabéis nada Bueno, la rosa sí Ven aquí, rosa Te curo un poquito con el gadget Wow, wow, wow Sí, sí Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¡Chico! Va a ser la primera vez que usé un gadget de rosa Hay de... De pam ¡Oh, con una! ¡Jeje! Primera win del día Del vídeo Del día no del vídeo Hoy he hecho muchísimas wins Vale, vale, vale Vale, a partir de ahora Bueno, no, dentro de unos días Empeceré a subir Miniaturas Quiero aprender y eso Matus ¿Es fútbol? No sé ni lo que dice No, tío, no, no, no Pam, no, tío Gordas, aquí solo puede haber una, eh Macho alfa Solo puede haber un macho alfa No voy a poner el gadget porque es que no hace ni falta Gorda Se le considera gorda, decía Akinator Mira, hoy en Akinator he divinado a Messi ¿Cuál te has puesto? ¿Le haces daño o...? Está muy guay, ¿no? Venir Un brawler por aquí seguro Pero es que seguro Pero que así está Qué buena Qué buena Mi pana, tío ¿Viste? ¿Qué ha pasado? No, no entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿1648? Mi pana Mi pana O alcohol Se llama alcohol Moï Alcohol Moï Parece samurai, tío Alcohol Moï No, no, no Nos matan ahora Es que me... Buah Pensaba que nos mataban, eh Segunda win, chicos Seguro que solo la gente que dice win Seguro que solo sabe... Oh, venga, 60.000 puntos, bien Bien, bien Pues la gente que dice win Seguro que es la única palabra en inglés que sabe No, no Era broma, era broma En cuatro minutos y medio Yo no me pongo gadget porque... ¿Te imaginas que nos deletean? Pero una deleteada gigantísima Vale, vale Win, 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 win Esto es un win Fácil Win, win, win Fácil Win, win, fácil No hace falta ni... Uy, uy, uy Que nos han enganchado eso, chicos Que puede ser malo No sé si el Trevor se ponía la rosa Pero... Tengo igual, sí Uy Que rosa más buena Que rosa más buena Eso Ah, lo he visto, lo he visto, lo he visto No hace falta ni poner el gadget, tío Pero ven aquí, rosa Ven aquí Que pongo el gadget Tío Si fuéramos como... Como Clash Nos entenderíamos Que caos Pam me gusta, eh Pam Acaso he hecho algo yo, tío Porque... Me da que no Pi, 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 ri, ri, ti, ti Bien Bien, bien, equipo Bien, bien, equipo Bien Uh Uh, por lo que haces Estorar ¿Qué dices? ¿Pradera traicionera? Eh, me pongo esto Es verdad que los del ranked me han dicho Bo... Bo, 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 bo... 2 surge Algo muy tío Algo muy Gracias la celestial es mejor equipo que he estado en la vida Que no te pongas eso que haces Que no me hace caso tío Que yo tengo el puto ¿No os dais cuenta que yo tengo el boy Y puedo ser grande Hombre ¿Qué? Pero what the fuck tío La penia es buena porque no hay de ahí Seguro que está jugando con randoms Uy es verdad Uy ¿Qué no surge? ¿Qué surgió? De la nada Uy 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 Que tengo 5 Vale yo me pongo por aquí Wow Tío que ¿Cómo me han quitado tanta vida? Yo no tengo miedo tío Yo voy por aquí ¿Qué pesadito se ven a atreveros a pasar por ahí? Uy es nivel mamadísimo ¿Qué pesadito se ven a atreveros a pasar por aquí? Uy, 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 que casi me ha matado a mi hijo Uy, vaya manco este Vale, vale, chicos, está por aquí, está por aquí ¿Qué crees? ¿Que no te veo, chico? Fly like a... Uy, qué buena esa, chico Litería épica, ¿eh? Litería épica esto, ala, ala Buenísimo el alcohol, boy, este Buenísimo Buenísimo, chicos, buenísimo Buenísimo, tío ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres? ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres, tío? Bueno, tío ¿Qué haces poniéndote esa? Esta no, no, ¿eh? Es decir Pero Que creo que pones en el mote Te pueden ver si lo pones Yo, yo Algo, este no se ha puesto la No se ha puesto la primera, tío Es lo mejor esto, tío Algo, yo quiero tener algo Me pongo en este modo Y gano todo Solo porque yo puedo ver Es que, tío, ¿qué? Serio, tío Y estoy flipando, ¿eh? Mucho Poco Y estoy flipando poco, ¿eh? Esto por aquí Es que me pongo aquí Ya Puedo ver a quien sea ¿Quién ha activado eso? Sin mi permiso No sé, pero me parece que Such Quita como muy poco, ¿no? Es muy difícil Quedar Uy, que la lío, uy, que la lío Uy, uy, uy La que me he salvado Este del Surge La saca, ¿eh? El Surge El alcohol muy Y el otro se llama Luca23 Este ya no sale aquí Hola Uy, la han matado ¿Has matado a mi Penny? A mi Jesse A mi pana A mi pana amiga La has matado Uy, 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 uy ¿Y tú te estás metiendo en un lío, eh? Ya, aquí puedo poner todo Quinta victoria Ni una derrota, chicos Somos los mejores No, no, no Vale, vale Pensaba que se pondría el Gale, ¿eh? Gale no Malo, chico malo Uy, Tara Uy, Tara Pinta mal Vale mal, ¿eh? Aquí huele un poco mal Estoy huyendo un poco Autáquil Uy, uy, uy La Tara Ay, la Tara Ay, con la Vale, vale La podemos ver ahora, chicos La podemos ver ahora La podemos ver ahora No, no, no ¿Por qué se me va para abajo? Tío, ya, Mike ¿Cómo sabe que estoy ahí, tío? ¿Qué? Buena Uy, uy, uy Ay, primo Ay, primo One brush One shot One brush One shot Uy Ay, no se la come Ese se está hinchando, ¿eh? Creo que la Tara está por abajo, chicos Uy Lo he dicho Dale Entonces hay que ponerlo aquí Uy ¡Dinomake, Dinomake, Dinomake! ¡Uh, qué buena! ¡No! Bueno, tenía solo tres estrellas La primera La primera kill que hacen en toda la partida El alcohol El alcohol Moy es el mejor, ¿no? Mira, la Tara está Que aquí Siempre quiere venir por ahí Uy Uy, uy ¿Qué será con los dos, tío? El alcohol Moy El alcohol Es el alcohol Moy Y el maldito El maldito El maldito No mueres de alcohol ¡Qué buena! ¿No lo has visto en eso? ¿Tú quién eres? Uy, uy ¿Qué viene la motivada esta? ¡Uh! 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 ¡Secta victoria, chicos! Me falta un 9, creo No sé ¡Wow! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, nueve Lo que yo he dicho Me faltan nueve Como yo he dicho ¡Oh! 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 ¡Qué! Claro, como yo soy el elegidor Como yo soy el elegidor La... No tengo ni idea, chicos Tío No tengo ni idea ¿Qué me pongo? ¿Gale? No, eso no te pongas ni de broma ¿Me sirvi? ¡Chico! Bueno, bueno Eres bueno Eres bueno Está un poco Motivado ¿Qué va a pasar El pago este, tío? Póntela Vamos a perder Pero mira Me da igual Hemos conseguido ya El 500 puntitos Que nos lo hemos sacado De la... De la buchaqueta De la buchaqueta Así que venga Tío, pero dale listo Seguro que se pone otra ahora Vale, bien, 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 bien Me caes bien, chico Pero ponte la otra Por favor Ponte la otra Uy, es verdad Es que nos hemos... Es que como era abierto el campo Pues yo he dicho Bueno, pues Vale, muerto ¿Habéis visto, chicos? Mi combo inventada por mí No sé ni hablar Ha valido la pena Y ahora es muy pequeño esto, tío Es muy difícil Uy, uy, uy Uy, uy, uy Yo no sé ni para qué me pongo el guild Es que ya no sé ¡Eh, eh, eh! Vaya falta de respeto, tío ¿Qué hago, tío? ¿Por qué me vengo ahí arriba y voy? ¿Qué hacemos? ¿Somos tontos o qué? ¿Somos tontos o qué? Bueno, eso ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Has hecho bien por ponerte la otra Yo te he dicho que no, que te pongas la otra Pero bien por no hacerme caso, chico Tampoco me está escuchando, pero... Tengo pensado hacer un vídeo de... De intentando encerrar a Brawlers Con el Sprout en la portería Las copas que tengo serán fáciles, ¿no? ¿Me he venido con el gadget? ¿En serio? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo me has dado? ¿Tonto? Tío, no me pongas la torre de tata esa de... La torre de tata, he dicho aposta, lo he dicho aposta No lo digáis que... No penséis que... Soy retrasado Ha cabido empate Vale, vale, mejor, mejor Nos hinchamos a... Llamamos las victorias Es que siempre tengo miedo por si pierdo, tío Os doy invitación, ¿eh? Si ganamos De 381 solo Le he quitado a 500, ¿no? Ah, pero es que ahora está chetado Le han bajado todo y... Ah, ahora le he quitado a 448 What the fuck No entiendo nada, tío No he usado ni el gadget aún, ¿sabes? Ah, tengo miedo Tengo ni idea Vamos a usar el... ¡No! Lo he puesto para el sitio equivocado ¡Eo, eo, eo! ¡Oh, qué mareo! Toca la flautita Os voy a dar ya invitación No os emocionéis, ¿eh? No lo hagáis mal Me siento Chapo está Uy, uy, uy Esto me pintaba mal, ¿eh? Esto me pinta mal, chicos Una pa' mí Se emocionó, se emocionó ¡Ah! Lo siento, chicos Ve agridito Que pego ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ve bastante bien, ¿eh? Bastante bien Es verdad ¿Por qué no se me ha... No he tenido la brillante idea De usar el gadget? Eso, eso ¡Ja, ja, ja! Vale, ahora vamos a poner esto aquí Nooo, no se puede Me pongo yo, me pongo yo A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Dios! ¡Dios! ¡Me he rentado ahí! ¡Una más! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Eres un grande, grande ¿Eres un grande, grande? No, 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 no Vale, vale ¡Uf! No sé, tío No sé qué ponerme Eh, rico Pongo rico Eh, ¿a qué brawler el hijo? O que te salga de la chica Hay que te salga de la chica Un poco Que no, que ese no Hombre Te vas a poner esa mierda La Bibi Uy, que la tiene 830 Vaya Vaya, vaya con el chico, eh Vaya, vaya con el chico ¡Dios! ¿Y este pavo? ¿Y yo intentando subir Spike a 700? Es que no puedo, tío ¿Cómo lo haces? Dímelo ¿Lo veis? Hay una Bibi ahí también Uy, que son buenos estos ya Me cago en todo ¿Cómo haces eso, tío? Hemos perdido, tío Vale, escopiamos el combo y ya, vale Por una derrota no pasa nada Tío, no me hagas esto Es que el Sprout aquí, no sé, tío ¿Qué hace con el Sprout? ¿En serio, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha matado sin saber? ¡Ay! ¡Qué penita! Vale, hay que invitarlos Es verdad, nada más Es que No, tío, no me acordaba Me pongo la Max y ya está, tío No pasa nada No pasa nada Y aunque perdamos todas También lo sube igualmente Yo sé que ellos todos se van a ir Espera, que me voy a pillar la Max Que no la encuentro ¡Nesta! Tío Lo peor es que antes casi ganamos ¿Pero qué haces con la Penny, tío? ¿Qué te pasa? Bueno, pero a lo mejor perdemos ahora Porque antes hemos ganado Lo que pasa es que ellos eran mejores Jugando, ¿sabes? ¡Folanita! ¡Ay, el primo! ¡El primo! ¡La mierda! Chicos, tío ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? ¿Que ahora somos manquísimos? ¿O qué? ¿Ellos son Megapros ahora? Es que no sabemos ni disparar ¿O qué? No sabemos ni disparar, tío Que no se han quitado ya un 40% ¡Joder! ¡Traco, lo odio! De seis disparos ¡Qué vergüenza! ¡Tío! ¿Esta mierda aquí? ¡Joder! ¿Cómo estamos perdiendo tan tonto, tío? ¿Cómo me ha dado? Es que Max es una mierda Yo la odio, tío Yo odio esa mierda de Brawler Tío, ¿qué cojones? ¿Pero cómo es lo que tengo que hacer para ganar? ¡Alguien me lo explica! ¿Alguien me explica qué tengo que hacer para ganar? En este mierda modo, tío En este mierda modo, tío ¿Que lo odio? ¿Esta puta mierda de modo? ¿Qué? ¡Son putos macos, tío! ¡Son putos macos! Es que se no pone en el bus Es que me falta la polla, tío Es que me falta la polla, tío Una posta a lo bruto A lo bruto Jessy Jessy es lo que faltaba Es que Es que hay cosas que ni nos acordamos, ¿sabes? ¡Ay, Nito, otra vez! ¡¿Cómo me lo he dado?! ¡Eh! Es puta mala, tío Es malísimo, tío Bien, 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 bien Es que no he tenido ni antes oportunidad de disparar antes En la partida anterior, ¿sabes? ¿De dónde vas, tío? ¡Ah! ¡Joder! What the fuck, tío? Es que Este se va reapareciendo Y volviendo a reaparecer Volviendo a reaparecer Así ¡What! ¡Dio! ¡Qué asco! ¿Y el bull qué? No dispara Que está muerto ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Qué piensas? What the fuck, tío? ¿Qué piensas? Imposible Es que lo es Y un bull bull haciendo daño ahí, venga Venga Pa' casa Ya me va a reventar el culo Porque aquí todo el mundo es pro Y si ganamos Mira No me lo podría creer ¡Y mi gadget! ¿O que ya me he gastado los gadgets? Ah, que ya los he gastado Vale Tío, 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 tío Es que tú quitas un puto huevo, Sandy De mierda ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda de modo! Y si yo no me voy a poner esta mierda Mierda de modo, tío ¿Dónde vas tú con el...? Te quites esa mierda, hombre Mierda de modo, tío Ahora nos van a ganar otra vez Es que el tic ¿Qué mierda es esa, tío? Tic A mí me suena mierda, ¿no, tic? A mí me suena mierda No se llama tic, se llama mierda A ver Porque son gilipollas estos dos, ¿eh? Porque si no... Ah, que el gadget solo tiene dos mierdas Sí, para mí todo es mierda ¿Vale? Porque es verdad Toda mierda Lo siento A ver, ¿cómo no le he dado? 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 Tío, ¿en serio no te puedes ocupar de un Brock de mierda? A ver, por favor Por favor ¿Qué pasa, tío? Que nos ha reventado el Brock ese de mierda No he usado el gadget o no lo he usado en la vida Se ha quedado 5% como antes Y vamos a perder Me voy a cagar en todo Que no, Brock, Brock 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 No te metas A ver ¿Vosotros solo disparad? ¿Qué hace? ¿Mite, dónde es esta? ¿En cuello? ¡Uy, uy, uy! Mira Me están riendo los vecinos Pero mira Me da igual si pierdo Estoy feliz por haber ganado una partida Una Simple y psicópata partida Que no te... ¿Dónde vas con eso? ¿Incrédulo? ¿Dónde vas, tío? Es que la gente está muy mal No, no, no Que tú no te vas a poner eso Que no, que no Estáis mal, ¿no? Estáis mal, tío Estáis mal No, 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 no No, 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 no Estás mal No, 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 no No, 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 no ¿Dónde vas tú con eso? Mira, y si perdemos Porque te he dicho Que te ponga la Jessy Pues mira Me la suda Un tal que quieras, hombre, tío Es que a mí Que me vas con historias Hombre No, pues se quería poner Dinamite Pero Dinamite ¿Cómo vas a parar tú? Un Darn con un Dinamite Me lo explicas Alguna torreta Un Barley a lo mejor Pero es que Un Dinamite Nanai, tío Es que Nanai De los Nanais Ahora hay que defender abajo Yo como soy buena persona Y sé de lo que hago Claro Ahora Nos hemos ahorrado Mucho daño ¿Habéis visto Cómo yo pienso? Cómo yo pienso Yo pienso, chicos Así Combatimos el coronavirus Pensando Cómo me ha dado Esa bolsa De mierda Dentro, hombre Que esa bolsa Contiene mierda Dentro Como los jugadores Estos Que estamos jugando No, vosotros no, chicos Estoy aquí No, hombre No dispaires a la cajita Es muy bonita No, no, no Tiene culpa Buena esa ¿Lo matas tú? ¿Lo matas tú? Uy, uy, uy Ya me está valiendo Triple mierda En mi cara A ver, chicos Esto si lo jugamos bien Puede ser win Me gana ahora Que imposible ¿Cuántos me da? 800 Vale, por lo menos Quiero ganar ¿Habéis visto, chicos? Poniendo la anita Ganamos todas Esto ha sido culpa De estos mandarinos Que se ponen Extrovertidades Que es que yo no sé Ni por qué lo hacen Uy, uy Ya empezamos, eh, chicos Ya empezamos, eh, chicos Uy, uy Uy, uy, uy Qué bien Es que nice De los nice, tío Muérete, hombre Bien Se ha muerto El drogadito Que iba ahí Corriendo No, tío Es que vamos a perder Es que vamos a perder, tío Es que Es que, es que Mira A 25%, tío A 25% Y aquí viene el drogadito Eso otra vez Drogadito es aquí No, por favor Que no vayas ahí ¿Dónde vas? Que ahí no ¡Ahí no! ¡Oso de mierda! Oso de mierda Uy, el gadget Qué bien ahí, eh Qué bien No Puto trago de mierda Te odio por favor Mierda atraco Todo ha sido culpa del atraco Vaya mierda de atraco Vaya remierda Bueno pues aquí ha quedado La mierda de vídeo esta Y esta otra Y bueno Y en otro vídeo